Hoy la invitación para nuestro amigo Víctor Ortiz, lo tiene, ¿no? Cómo no. Permiso, habla un poquito que quiero tomar este mate que se me va a enfriar. Nuestro amigo Víctor Ortiz es el de Mundo Fotos. Quieren conocido porque es un tipo que está en absolutamente todos los eventos. Exactamente, tal cual usted lo ha dicho. Son de las cosas que a uno nos intriga bastante, ¿no? El hecho de que un tipo que hay dos o tres eventos en el mismo día y el tipo están los tres eventos a la carrera, es increíble. Vamos a preguntarle un montón de cosas, cómo surge todo el tema de las fotos. Seguramente lo van a ver en la entrevista, en la nota. Un placer realmente tener a Víctor y por supuesto a Facundo, su hijo, que le sigue los pasos a muerte. Algunas de las fotos que vamos a mostrar, mirá qué notable esto, ¿no? Es impresionante el trabajo. Yo te digo una cosa, lo que hace Víctor Ortiz y lo que hace Facundo también, pero básicamente el liderado por Víctor Ortiz es realmente insólito, es increíble. Lo que se hace es increíble realmente, ¿eh? Un movimiento muy rápido en cuanto al tema cámaras y todo lo demás. Le vamos a dar la bienvenida ya en la medida en que lo tomemos por allí. Ya lo vamos a hacer. Ocho de la mañana, 24 minutos. ¿Tenemos los muchachos en la cámara? Sí. Ya. Tico Sarri, está bien, no se preocupe. Sí, Ardaman, ¿qué será de la vida? ¿Lo tenemos ahí? Sí. Sí, fantástico, notable. Ya le vamos a dar la bienvenida a Víctor Ortiz entonces y a Facundo Ortiz que anda por aquí. La vuelta, mensaje de texto que dice, buenos días muchachos, feliz año, muy buen programa. Paso a decirles que soy Gustavo del barrio Nuevo Caballero. Lamentablemente les cuento que en la, en la, dice, esquina de Candelaria de Amorín y pasaje vehicular, hace seis meses que la cloaca está tirando materia fecal y o se viene la estapa y no encontrando la solución, el olor es muy nauseabundo y no sabemos más qué hacer. Los vecinos desde ya, gracias por difundirlo, esperando una respuesta de las autoridades. Bueno, a la gente que se encarga del tema, obviamente, obviamente. Y que hablá, hablamos más. 8.25, ahora sí. ¿Los tenemos en cámara o no? Decime que sí. Bien, ahí está la imagen de los dos. Víctor Ortiz y Facundo. Yo me voy a parar, permiso. Feliz año. Muchas gracias, seguramente. ¿Cómo estás, Facundo? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfectamente bien. Muy bien, arrancando el año con ganas de empezar. O sea, con más impulso porque esto que fue un joven, hoy en día ya no puedo ser más joven porque se usa como otro medio de vida. Correcto. Pero yo quiero arrancar desde el comienzo. ¿Cuántos años tenés, Víctor? Yo tengo 45. ¿45 años? Sí. Un chiquilito todavía. No, un pi. No, un pi. No, pero aparte, vamos a ser realistas. ¿Te sentís con fuerza? No, no, ni hablemos. Es que pasa que si no me sintiera así no puedo hacer nada. Porque yo a todo, antes que nada, primero que nada, te agradezco este espacio porque yo quiero aclarar algo mucho. Que todavía me preguntan y me paran. Che, seguí haciendo algo porque yo soy mi oficio cerrajero profesional. O sea, sigo haciendo. No, 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 yo le aclaro todo. Yo vivo de eso. De la cerrajería. Es mi trabajo. Esta es una pasión que se dio con mis hijos y arrancamos hace tres años. Pero para que lo que me cuentes es el tema puntual. Pero primero lo primero. Cerrajero profesional, 45 años. ¿Desde qué edad te dedicas a la cerrajería? Yo, este, bueno, mirá, yo arranqué con los 11 años. ¿A los 11 años? A los 11 años que trabajé con Aranguera, que fue quien me creó a mí y que me apoyó. Bueno, después, hace rato no nos vemos, pero para mí es un ícono en mi vida. Ajá. Una persona muy respetable en la cual yo le debo mi ser. ¿Me entendió? Sí, sí, sí. Porque yo era un muchacho que andaba en la calle laburando y me recogió y me enseñó. Ah, qué bueno. Y bueno, después de esa cosa en la vida, como todos queremos independizarnos. Claro. Y por ahí no llegamos a un acuerdo como debía haber sido, pero yo no he sido. Pero aparte son etapas necesarias. O sea, el tema de independizarse es una etapa necesaria. Exacto. Lo que pasa es que hoy en día el que nos independizamos en algo que está Armando es algo anormal. Claro. Porque si vos querés bien a la gente, si vos estás trabajando con él, vos querés que ese progrese con vos. Porque si vos trabajás para vos y querés ser el uno, o sea, en el uno hablando, vivir solo vos, no es así. Claro. Hoy en día tenés un complemento que vos tenés que trabajar y tenés que apoyar. 34 años dedicado a la cerrajería, cuántas anécdotas, cuántas historias, cuántas cosas, Dios mío, increíbles. No, no daría el día. Definitivamente, ¿no? No daría el día porque, ¿qué pasa? En nuestro oficio, la cerrajería, creo que muchas veces estamos, y que está en mi oficio lo sabe, más que cerrajeros, tiene que ser psicólogo. ¿Ah, sí? Seguro. A ver, a ver. Y te explico por qué, porque el que va a hacer un trabajo de cerrajería no va en onda de paseo. Va preocupado, va porque le robaron, porque se divorció, porque 20.000 cosas más. Claro, exacto. Entonces, vos tenés que primero afrontar el trabajo sobre el problema, después ver el trabajo. No sé si me logro expresar. Sí, 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 correcto. Entonces, cuando vos pasás tanto año de tu vida, si vos no tenés un cabo en la tierra, en el caso mío, y de ahí arranco con la foto. Ahí está, ahí está. A mí siempre me encantó. Pero, ¿cómo arrancaste? Porque, a ver, todo el mundo tiene su hobby, tiene su forma de... Pero, ¿tiene que haber habido algún momento puntual en el que se... Esto es lo mío, o me gustó. Siempre me gustó. ¿Sí? Nunca lo hice. Nunca me animé. Te digo más. Nuestro comienzo, a todos le aclaro que yo no soy un fotógrafo profesional, soy una materia que me gusta. Ajá. Y la idea mía es no enredar el trabajo del otro. Ajá. O sea, que cada uno vive de eso. Ajá. Yo no vivo de eso. Pero, ¿invertiste un montón de dinero? Nosotros, te explico. Sí. Hoy en día, lo que más me impulsa a seguir... Primero que nada, tengo que darle la gracia al canal, porque acá nací. O sea, esperando el fútbol, cuando tu programa... Ah, sí, el de los niños, sí. Que tengo todos los niños, o sea, yo acá nací. Yo acá, este... Después, me invita que tenga un profundo respeto al Gochar Live. Perdón, por el Gochar, porque es conocido por el Gochar. Me dijo, vos, te quiero de socio de APC. Porque vos es un... ¿Cómo se dice? No un periodista gráfico, sino que vos estás mostrando imágenes. Nah, le digo, yo estoy lejos de eso. Mi pasión. Pero lo que está haciendo está bueno. Yo te quiero acá. Y fui invitado por él. Mirá qué bueno. Y para mí, hoy en día, lo veo y lo agradezco, porque... Más o menos sos un centro que te apoya. Un centro, por ejemplo, APC, que está progresando. Que hoy, gracias al apoyo del intendente, tenemos nuestra plaza. O sea, todos los que estemos en intendente, tenemos una plaza. Que no es una plaza de juego, pero tiene un nombre para nosotros. Sí, sí, sí. Entonces te comprometés, vos vas a APC y te pones a la orden como el dirigente que sabe que me tiene. Cualquier evento estoy ahí. El disco va guardado para tenerlo de apoyo. Entonces todo es un... ¿Cómo te voy a decir? Cosas que se fueron dando que... Te juro que ni yo pensé... Por ejemplo, en Año Nuevo y Navidad me tuviste que conectarle al chat. ¿Sabés por qué? Con la gente del exterior. ¿Qué disparate? Porque no te olvido de una cosa. Acá algo que mi familia lo sabe y mis amigos más allegados también. La cantidad de gente del exterior que se nutre de nuestra imagen. Aparte, yo aprendí una cosa de tantos años navegando, como quien dice, buscándola. Aprendí una cosa que acá están muchos equivocados. ¿Se cree que las redes sociales? Vos tenés tu muro y yo puedo ir a tu muro y ponerle los que me plazcan que están totalmente equivocados. El muro de cada uno es como la casa de cada uno. Ahí está, correcto. Y acá estamos hablando de lo que sea, siempre dando palo a salto. Y nadie se da cuenta que Facebook, Twitter y Google, que se está usando mucho ahora como una red social también, que salto en nuestra casa. Acá estamos dándole palo, mostrándolo de inferior. Acá, en mi muro, es muy difícil que vea algo que diga, esto estamos dando palo a salto. Acá se muestra que salto es el mejor, salto es lindo, y además, amo salto. ¿Sabes lo que pasa? Que nuestra, y como con Facundo, nosotros antes teníamos un joven muy diferente, que era viajar por todo, Concordia, perdón, Argentina y Uruguay en moto. Ya estamos 10 años. Después vino Facundo y se complicó. O sea, entonces uno conoce la historia por otro lado. Y creemos una cosa, y le digo a todos, en 400 la redonda no hay un salto. ¿Entendés? Y por qué, o sea, a mí me impulsa a seguir, porque los que se fueron de salto, ¿saben lo que es salto? Y hoy en día, no sé si vos sabrás que son miles los que están afuera. Sí, sí, sí. Y son miles los que me dejan mensajes todos los días. Me imagino. Y son miles los que me llaman, hasta me preguntan si necesitan algún producto para que me traigan. Qué fenómeno, qué bueno. Entonces, eso te lleva. El vínculo que has creado con la gente afuera es fantástico. No, es impresionante. Yo lo que te quiero explicar, que esto hoy en día se formó con medio vida, pero ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, el año pasado, con nuestro pequeño apoyo, nosotros, más allá que mi hijo juegue, dicho sea paso, a los amiguitos de mi hijo que salió campeón en el fútbol, en el fútbol de ocho años, nosotros con eso equipamos el equipo. Este año tenemos la propuesta de equipar otro equipo. Víctor, yo me acuerdo de haberte visto fuertemente vinculado, digamos, a la sociedad. En algún momento, en un comentario en Facebook, comentamos que sos sí o sí, es un personaje, o sea, Víctor Ortiz, independientemente de vos, es un personaje. No, porque es verdad. A ver, lo hablamos antes de que llegaras vos, Contesco. Es un tipo que se reparte, hay tres eventos, y yo no sé cómo hace el tipo, pero están los tres eventos, está cubriendo las tres situaciones, está subiendo la foto, bueno, acabo de ver cómo lo haces, pero por lo pronto creo que hubieron momentos puntuales muy fuertes, como por ejemplo el Mundial del 2010. Sí, sí, ahí arranqué. Eso fue fuerte, ¿no? Eso fue muy fuerte. Eso fue algo que, no sé, algo que no podía creerlo yo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también he tenido mi problema, el que es un... Acá en Salto, tengo muy amigos, casi todos son amigos de los fotógrafos míos, porque, y te lo pueden decir ellos, sino que te lo llaman, tienen línea abierta, siempre me he abierto para lo último que hay mostrado. Lo que pasa es que nosotros vamos a decir, si es una división entre la internet, que busca lo último, ¿entendés o no? Nosotros, lo último quiero decir de que andes, nosotros, y te lo pueden decir los que han llegado a mí, yo le digo, le he hecho de pesar una página web, y le mandé al editor y cobrales a mi amigo, y te lo puedes llamar y te lo pueden decir. Armando página web y armando para todo, porque siempre estoy buscando a alguien que esté estudiando, o que esté haciendo algo, a un bajo costo, para que yo tenga a mis amigos. Y nunca cobré un peso sobre eso, y es más, y sigo, es más, ayer estamos armando otra página, que ya está pronta, ya está aprobada, que ahora yo hice una licitación, o sea, pues ya lo busqué como negocio, pues ya te dije. Claro. El cargador de Salto, yo quiero que lo estén mirando toda la gente en Salto sentada, el que no pueda ir, odio que es más lindo ir a verlo. Claro. Pero nosotros tenemos un diagrama armado con tres puntos estratégicos, con una base, trabajando con Wi-Fi, que tiene que llegar la imagen ahí y subirla ahí en tanto. Qué notable. Eso es la idea básica. De ahí que, es un experimento, por ahí vamos y nos sale. Y agregamos un canal en vivo. O sea, en la página nuestra ya vas a encontrar la semana que viene, un canal en vivo que en eventos trascendentales, o sea, se entiende que nos falta mucha tecnología, porque todo lleva un coste. Claro, bien. El pulmón es algo que tiene unas propagandas que tenemos, y algún apoyo que la Intendencia no ha apoyado muy bien, porque la verdad es que nos llaman y nos apoya. Sí. Y nos llaman y vamos y lo hacemos, pero nos falta mucho equipo, falta. Te explico. Y otra cosa, esto que hacemos nosotros, lo puede hacer cualquiera. Simplemente tiene que cambiar un poquito la mentalidad. Decir que la sociedad precisa gente que vaya para adelante y que muestre cosas buenas. No precisa la sociedad que ande embarbeando, que hicieron un, no sé, pintaron la garza en la plaza blanca y tiene que ser negra. Esas chiquitas no están. Nosotros, yo creo que esas chiquitas no deben existir. Yo creo que si esto, como te digo, yo no creé nada, está todo creado. Yo no inventé nada, está todo inventado. Usé lo que hay y usamos lo que hay y vamos a todas. Y, por ejemplo, como vos me hablabas, ¿cómo estamos en tres eventos? Porque, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos a cuatro cámaras generalmente. Y es mi familia. O es mi señora. Hay mucho dinero en esas cámaras. Vos sabés que es relativo. Lo que sucede con las cámaras es como que vos tengas un cristal en la mano, como te pasa con las filmaciones acá. Se te cayó y fuiste. Varias veces se nos ha caído la cámara. Uy, me imagino. Y nosotros, por ejemplo, ahora, por ejemplo, como vos tenés que decir, bueno, escuchame, ¿qué tecnología hay para subir lo último? Bueno, este producto tiene buena cámara. No obstante para la foto, como verás, la que subimos en línea ahí, nosotros, eso no es lo mejor que hay. Entonces, buscamos lo mejor. Entonces, ¿qué buscamos ahora? Cámaras que tengan Wi-Fi de alta calidad. Que la hemos traído, la hemos importado, pero nos falta Wi-Fi. Y de a poquito vamos armando. Correcto. Lo estoy buscando. Víctor, ¿en qué momento? Porque, evidentemente, también, viste, a mí me gusta buscar los principios, los disparadores, las conexiones. Entonces, ¿en qué momento surgió tu primer laburo a partir de esto? O sea, cuando empezaste a ver, o te hicieron ver que podías sacar un mango de esto. Y mirá, la verdad que me tengo pregunta muy importante, porque ha sido tanto a la vez que no sé qué decir. Pero no te olvides de una cosa. Nosotros, cuando arrancamos y dejamos las motos, no va más. Sí. Nosotros arrancamos, mirá lo que te voy a decir. Con uña de palma, la barra de Bella Unión. Bella Unión en el mismo, los carnavales. Las carreras de Bella Unión. Ajá. Hemos hecho las carreras de Paysandú. Sí. Hemos ido hasta Melo. Hemos hecho todas las franjas costeras de Concordia del otro lado, porque tenemos muchos amigos con las motos. ¿He visto algunas fotos? Hemos ido todo eso. Entonces, llegó un momento que llegamos el domingo, he hecho pelota, volvermente hablando. Y digo, no podemos viajar más. Los niños van a la escuela. Claro. Entonces pasamos acá, con muchos roces. Después nos caímos en la selección de salto, por casualidad. Se dio todo, hicimos una amistad tremenda con el Sondámbito. Y le prometí, todo lo sabe, porque voy a la liguilla a cubrir a mis amigos la selección. Yo no le voy a sacar a trabajo a nadie, como muchos han confundido. Eso después te lo iba a preguntar, justamente. Porque el trabajo no siempre es bien recibido, lamentablemente en algunas situaciones. Lo que pasa es que el que nos recibe bien es que no lo quiere bien a salto. Y lo tengo claro. Porque si vos tenés un trabajo y estás trabajando, y somos gente, y si me estás perjudicando subiendo la foto online, me estás matando, yo te pido disculpas y no lo hago más. Pero cuando vos venís ante mí y querés imponer que ese es tu negocio, conmigo no va. Y me pasó cuatro veces. ¿Ah, sí? Interesentablemente. Me pasó esto y lo digo más. Curimos todo el fútbol, que todos los niños tengan su foto. Lo pueden decir si no entra y mirá. Sí, sí, sí. Dentro de la cancha, dentro de la entrega de premio, hay un papá que me empezó a barbear. Y a relajarme delante de la gente, a perdón. A insultarme delante de la gente. Y a mí me... Vos sabés que eso no me da... Como no me deja triste, ¿sabés por qué? Porque acá, yo si yo no hago algo que no ayudo, me callo. Yo no me meto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ha pegado como que yo me la creo. ¿Ves? Porque estamos en Salto. ¿Vos sabés lo que me deja triste? Me deja triste que uno, y lo digo con propiedad, cuando viaja mucho y anda mucho, que Salto tiene la mentalidad del pueblo. ¿Acá inauguran algo? Está mal porque el piso está roto. Entonces acá, miremos lo grande. Si nunca se hizo nada. Es cierto. Nunca hay nada. Hacés algo, aplaudílo. Claro. Por ejemplo, hoy en día, si vos supieras los miles, no digo miles porque estaría exagerando, loscientes personas, ¿qué cámara compro? ¿Qué hago? Comprá esto, llamame a la hora que sea, no compres. Es más, yo muchas veces, te lo puedo decir muchos, comprabas cámara para revenderla, bajo costo y financiada, en el cual muchos no han pasado por allá. Bueno, está, pero no era el caso. Pero para apoyar esto, por eso que te digo, el que cree que esto no es apoyado, es el que tiene una mente negativa, como hay muchos acá que están hablando. Un detalle, 8 y 40 minutos de todo el país, un detalle que me parece que es... Sí, ya vamos. Yo le voy a plantear la pregunta a Teco, tiro algunas líneas con algunos anunciantes y dejamos planteada para que Víctor nos conteste en un ratito nada más. Rasgo distintivo de Víctor Ortiz, hay muchos, ¿no? O sea, lo ves en todos lados, un tipo que va con las cámaras, con el chaleco, enseguida lo identificás de lejos, aparte de la pelada, con todo respeto. Exactamente. Le dijeron, le pelamos ya. Le pelamos ya, con todo respeto, va con la mejor. La naturaleza, no te puedo interponer con la naturaleza. No, pero aparte va con la mejor, en serio. Pero un rasgo fundamental es siempre, siempre con Facundo en la vuelta. No me contestes por qué, por favor, te pido, pensalo, me lo contás a la vuelta de Tanda, la verdad, ahí está Facundo, me la esperando. Siempre también con lentecitos, un personaje bastante especial también. ¿Qué es lo que te pasa?